Y quisiera predicar un mensaje serio hoy que he titulado Acordaos de la Mujer de Lot En el capítulo 17 de Lucas el Señor está dando un discurso acerca de los últimos tiempos Antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la segunda venida Y utiliza a dos personajes del Antiguo Testamento para decir las características de los tiempos Lo que estaba pasando en esos tiempos de Noé y Lot es lo que va a estar pasando previo a su venida Pero en medio de este discurso el Señor inserta unas palabras poderosas Son seis palabras, acordaos de la Mujer de Lot, cinco palabras Aquí va la palabra Pero primero es necesario que Él, hablando de Jesús, padezca mucho y sea rechazado por esta generación Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca Y vino el diluvio y los destruyó a todos Así mismo también será como pasó en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban Pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos Acuérdense de la mujer de Lot El Señor estaba dando una advertencia en su discurso acerca de los últimos días Él hablaba de los tiempos de Lot y de Sodoma En los que la gente estaba despreocupada por las cosas de Dios Las ocupaciones de la vida los afanaban tanto que no hacían tiempo para Dios Esta situación los llevó a corromperse hasta lo último Pues lo que empezó como sólo preocupación diaria a asuntos de la vida Terminó en alejamiento de Dios Luego perversión y por fin depravación única O sea con Dios no hay neutralidad Jesús dijo el que no está conmigo contra mí es No puede decir yo ni con Dios ni con el diablo Al decir que no estás con Dios ya estás con el diablo Esas palabras de Cristo No se oyen los amenes yo sé por las máscaras Entonces esto nos dice que el permanecer neutral O sólo enfocarnos en nuestros asuntos terrenales Como hacen algunos es peligroso En realidad nos lleva de mal en peor Pues sin Dios el ser humano naturalmente se aleja Y llega a pensar y hacer vilezas delante de Dios En el caso de Sodoma y Gomorra Se desató un espíritu de homosexualismo Que los hombres de Sodoma chicos y grandes Y vamos a ver esa frase varias veces En el pasaje bíblico chicos y grandes ¿Por qué? Porque lo que los adultos toleran con cierto límite La otra generación va a abusar sin frenos Cuidado con nuestros pecaditos Porque los de la generación venidera Serán pecados y un estilo de vida Entonces ellos insistían Estos, esta banda, esta turba Esta ganga de homosexuales Insistían en tener relaciones sexuales Con los ángeles Aún después de que Dios los había cegado Ahora, no fue la perversión sexual Lo que inició el alejamiento de Dios Que por último causó que cayera el juicio de Dios Sobre Sodoma Al contrario, fue el alejamiento de Dios Lo que les causó depravarse Poco a poco La gente se desentiende de las cosas espirituales Y como dice el libro de Romanos Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Las cosas que los alejaban de Dios En sí no son malas Pues hasta el día de hoy las hacemos Y algunas de ellas las tenemos que hacer En Lucas 17, 26 Como fue en los días de Noé Así también serían los hijos del hombre ¿Qué hacían en los hijos de Noé? Comían y bebían Esas son cosas necesarias de la vida ¿Qué hacían en los tiempos de Noé? Se casaban y se daban en casamiento Son cosas naturales de la vida Para preservar la raza humano En Lucas 17, 28 Así mismo Como sucedió en los días de Lot Que hacían en los días de Lot Comían y bebían Compraban y vendían Son parte del comercio y del negocio Vender y comprar Plantaban Corresponde a la agricultura Edificaban Necesario para viviendas Y desarrollo urbano Entonces ¿Por qué cayó el juicio de Dios En forma de diluvio con Noé Y en forma de fuego y azufre Con Sodoma y Gomorra? ¿Qué mal hicieron? Si esas cosas en sí No son terriblemente malas El mal Y escúchenme todos aquí Y todos allá El mal consistió En el mismo mal Que comete el hombre hoy día Hacer todo para su propio bien Pero deja de buscar a Dios No le quiere tener en cuenta Lo ignora Ignorando Él Que esto solo Le traerá a juicio El libro de Romanos El capítulo 1 Nos descubre Nos Permite ver La deplorable condición Del ser humano Sin Dios Aunque se cubra Con educación Aunque se arrope Con carisma Y se maquille Con cultura Y arte Como Namán Seguía siendo leproso A un vestido de general Del Rey de Siria Leemos el pasaje En Romanos 1 Comenzando con el 18 Con temor y cautela En su Biblia O en la pantalla Nos dice que La ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que Dios Porque lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Lo invisible de Él Su eterno poder Y su Deidad Se hace claramente visible Desde la creación Del mundo Y se puede discernir Por medio de las cosas Hechas O sea La creación de Dios Las ciencias Algunas de ellas Dicen Que nosotros Somos resultados De una teoría Del Big Bang De la grande explosión Se toma más fe Creer que en una explosión Apareció todo lo que ahora tenemos Se toma más fe Para creer eso Que creer en un Criador Que hizo todas las cosas Seguro que si Lo visible de Él Su eterno poder Y su Deidad Y su Deidad Se hace claramente Visible Desde la creación Del mundo Y se puede discernir Por medio de las cosas Hechas Por lo tanto No tienen excusa Ya que Habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Al contrario Se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Fue oscuro Fue hecho oscuro Pretendiendo ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron La gloria de Dios Incorruptible Por imágenes De hombres Corruptibles De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual También los entregó Dios A la inmundicia En los apetitos De sus corazones De modo que Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Por lo cual Quiere decir Porque ellos Cambian la gloria De Dios Y adoran La creación Más que al Criador Es lo que estamos viendo En las universidades Donde quiera Cuidan más Al árbol Que al Criador Del árbol Cuidan más El pájaro Que Dios Que hizo todas las aves Conforme a sus especies Cuidan más La tierra Que el que hizo La tierra Porque de Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y lo que en él Habita Porque él La fundó Sobre los mares Y la firmó Sobre los ríos ¿Quién subirá Al monte De quién? De Jehová El limpio De mano Y puro de corazón El que no ha elevado Su corazón A cosas vanas Antes en la ley De Jehová Está su delicia En su ley Medita Dice el otro salmo Entonces por lo cual Dios los entrega Y cuando Dios Te entrega Inmundicia ¿Quién te saca? Solo Dios No te saca Ni la educación Ni el arte Ni la cultura Nada te puede sacar De esa vileza Solo Dios Dios los entregó A la inmundicia En los apetitos De sus corazones De modo que Deshonraron Entre sus propios cuerpos Ya Que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al Criador El cual es bendito Por los siglos Vamos a tomar Un praise break Los que saben inglés Vamos a tomar Porque Porque esta Esta palabra Está muy pesada No, no nos vayamos A empachar Con ella Por eso Dios Los entregó A pasiones Vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron Las relaciones Naturales Por las que van Contra la naturaleza Todo pecado Fornicación Adulterio Lascivia Inconcupiscencia Son pecados Morales De la carne Pero el homosexualismo De que está hablando Aquí es Contra natura Una cosa Es que un hombre Comete un pecado Con una mujer Eso es pecado Pero no es Contra la naturaleza Física Me explico Pero estos Que está describiendo Aquí en romanos Son contra La naturaleza Del mismo modo También los hombres Dejando la relación Natural Con la mujer Se encendieron En su lascivia Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución Debida a su extravío Como ellos No quisieron Tener en cuenta A Dios Dios Los entregó A una mente Depravada Para hacer cosas Que no deben Y aquí va Póngase el cinturón Están Atestados De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Avaricia Maldad Llenos De envidia Homicidios Contiendas Engaños Y perversidades Son murmuradores Calumniadores Enemigos De Dios Injuriosos Soberbios Vanidosos Inventores Del mal Les Desobedientes A los padres Necios Desleales Sin afecto Natural Implacables Sin misericordia Esos Aunque conocen El juicio De Dios Que los que Practican Tales cosas Son dignos De muerte No sólo Las hacen Sino que también Se complacen Con los que Las practican Eso es La Biblia Eso no lo escribí Yo en mi Escritorio Esta semana Esto no lo puse En mi laptop Yo ayer Esta es Palabra De Dios Y no tenemos Que ir muy lejos Para darnos Cuenta Que lo mismo Que sucedió En los días De Noé En los días De Lot Y descrito Aquí por Pablo En Romanos 1 Está Aconteciendo Hoy Sólo prenda Las noticias Sólo lea Su Twitter Sólo vea Los periódicos Estamos viviendo En estos Tiempos Pero Gracias a Dios Que Dios Siempre Provee Para nosotros Y para el que Quiera Un camino De escape Viendo Dios La triste Condición Del hombre Vino Se humanó En la persona De Jesucristo Para salvar Al hombre De esta situación Lo hizo Como Muriendo En la cruz Y resucitando Al tercer día Debemos Debemos Por medio De Jesús Escaparnos De la ira Que vendrá Y si usted Cree Que Dios No va a juzgar A esta nación Aquí vivimos Con Cientos De miles Y millones De abortos Cada año Un río De sangre Inocente Y los políticos Y los gobernadores No solo Lo admiten Sino que Lo aplauden Y no solo eso Si tú dices Algo en contra De eso Ya No No puedes Tener voz Pero El cielo Pasará La tierra Pasará Mis palabras Nunca pasarán O permanecen Para siempre Dijo el Señor Regresando A la advertencia Que hizo Jesús De la mujer De Lot En medio De su discurso De Lot De Noé Y de Lot Interpone O sea Inyecta El Señor Estas palabras A que se refería El Señor Pues la Biblia Solo en la Reina Valera Creo del 60 Solo habla 17 palabras Acerca de ella No sabemos Mucho más De ella No sabemos Su nombre Cuántos años Tenía Que religión Era De donde La sacó Lot No sabemos Nada más Solo sabemos Esto Génesis 19 26 Esto Que dijo Jesús Miles de años Después Acordaos De la mujer De Lot Que tenemos Que acordar Entonces La mujer De Lot Miró atrás A espaldas De él Y se volvió Estatua De sal La historia La historia Casi Creo que Todos La conocen Pero Hace bien Una repasada Porque hay Cosas En nuestra Mente Que se nos Han olvidado Por ejemplo Si yo les Preguntara Que advertencia Le dieron Los ángeles Los ángeles A Lot Cuando salió Yo creo Que la mayoría Dijeran Pues que no Voltearan Para atrás Pero no fue Solo eso Y luego En el pasaje Del génesis 19 Que voy a leer Que no va a salir En la pantalla Porque el gobernador Todavía no nos Prohíbe Traer biblias Hasta la iglesia Están dormidos Muertos O asustados A lo mejor Sonríese Debajo De esa Máscara Alguien Aplaude Un gloria A Dios O diga Algo Llegaron Pues Y esto Es lo que Sucede Con Sodoma Y Gomorra Llegaron Pues los dos Ángeles A Sodoma A la caída De la tarde Y Lode Estaba sentado A la puerta De Sodoma Que estaba Haciendo Lo de ahí No sé Está enfrente Del 7-11 Está enfrente De la licorería Como muchos Allí Que no tienen Nada que hacer Ociosos Y bueno Eso no dice La Biblia Eso lo digo yo Eso lo hayan Todo lo que voy a decir Mucho está en Terceres Samuel Lot estaba Sentado A la puerta De Sodoma Y viéndolos Lot Se levantó A recibirlos Y se inclinó Hacia el suelo ¿Por qué? Porque Lot Era sobrino De Abraham Y aunque tal vez Lot no era un adorador Él estaba conectado Con un adorador Así como muchos De los que me están Viendo Que no son creyentes No son cristianos Pero están conectados O conocen A una familia A un amigo Que si está conectado Con Dios Por eso Mija Tú que nunca Quieres servir Al Señor Andas allá En tus cosas Teniendo Fun Teniendo Tu diversión Pero cuando Te viene Un problema ¿Por qué le llamas A tu abuelita Apostólica? ¿Por qué le llamas? Porque tú sabes Que es una mujer De oración Y que ella está Conectada Con la vida Y lo que quisiéramos Es que tú También te conectes Con la vida Lot estaba Conectado Con Abraham Pero no con Dios Y esa conexión Le daba A lo menos Nociones Que reconoció Quien eran Estos hombres Eran manifestaciones Eran ángeles Que se Que se manifestaban O se presentaban Como hombres Porque comían Y dormían Y otras cosas Y dijo Lot Ahora mis señores Os ruego Que vengáis a casa De vuestro siervo Y os hospedéis Y lavéis vuestros pies Y por la mañana Os levantaréis Y seguiréis vuestro camino Lot estaba jugando Al motel 6 Dice duermen aquí Y ya se van Lo que no sabía Lot Es que estos No venían Para otro camino Ellos venían Con una tarea Una comisión Desde el trono Del altísimo Alabado sea el nombre El Señor Venían con una comisión De destruir Estas ciudades Y ellos respondieron No Que en la calle Nos quedaremos Esta noche Lot inmediatamente Conociendo su barrio Conociendo la colonia Conociendo su pueblo Mas el porfío Con ellos mucho Les ruega Y fueron con él Y entraron en su casa Y les hizo banquete Y coció panes Sin levadura Y comieron Les hizo un barbecue Pero antes Que se acostasen Rodearon la casa Los hombres De la ciudad Los varones De Sodoma Todo el pueblo Junto No eran dos o tres Allá gritando Hermanos Todo el pueblo La población De Sodoma No sé Pero un pueblo Todos Desde el más joven Hasta el más viejo Quiere decir Que el pecado Y la La manera de vivir El estilo de vida De los adultos Ya había Llegado A los chicos Cuidado hermano Sigue jugando Con Dios A ver Donde queda tu familia Sigue en tu tibieza Sigue haciendo caso Migo Omiso a las cosas De Dios Tú tal vez La aguantes Por ahí Pero la otra generación Ya eran homosexuales Estos chiquitos Chicos y grandes Desde el más joven Hasta el más viejo Imagínense los viejos Ver un joven Cometer un pecado Pero un viejo Para mí dos veces peor Y rodean la casa Y llamaron a Lot Y le dijeron ¿Dónde están los varones Que vinieron a ti Esta noche? Sácalos para que los Conozcamos Esa palabra es Para tener intimidad Con ellos Para tener sexo Con ellos ¿Qué estaban diciendo? Necesitamos carne fresca Ya estamos asqueados De nosotros mismos Tenían orgías Eran homosexuales Vivían una vida Absolutamente depradada 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 De eso mismo Depradada Así Quiero ver si están Experto Y dijeron Esos son nuevos Échalos para acá Para conocerlos O sea Ya ni escondían Su pecado ¿No le recuerda De algo que está pasando Por ahora? Por aquí en nuestro mundo Entonces Lot salió A ellos A la puerta Y cerró la puerta Tras sí Como si no quiero Que oiga Abraham O sea Lot Aunque no nos dice La Biblia Que él tenía ese estilo De vida Como que tenía Cierta amistad Con ellos Miren porque Sale Oh ruego Hermanos míos Oiga Les llamó hermanos Una banda De homosexuales Insistiendo Que le dieran Ellos no sabían Que eran ángeles Todavía Ay brothers Porque yo creo Que hasta en inglés Lo dijo ¿No? Usted tiene Usted tiene que Tener cuidado A quien le dice Brother No todo lo que Brilla es oro Y no todo lo que Viene aquí Es hermano Tampoco No todos son hermanos Que porque cantan Los coritos Y porque No señor El hermano mío Tiene la sangre De mi padre Alabado sea el nombre El señor Tiene el nombre De mi padre Está bueno Está bueno el chisme Y sacado De la biblia Así que Nos escapamos Oh ruego hermanos Míos Que no hagáis Tal maldad Aquí ahora Yo tengo dos hijas Que no han conocido Varón Tengo dos hijas Vírgenes Os las sacaré Fuera Y haced De ellas Como bien Os pareciere Solamente Que a estos varones No hagáis nada Pues que vinieron A la sombra De mi tejado Estuvo A su día De darles Sus propias Hijas Y luego Esta turba Esta banda De homosexuales Las rechazan No queremos Mujeres Queremos hombres Y ellos respondieron Quita ya Miren Están gritando Estos Y añadieron Vino este extraño Para habitar Entre nosotros Y habrá De elegirse En juez Que no han oído Eso últimamente Don't judge me Estoy hablando En inglés Para que Alguien por allá Entienda No me juzgues Ahora te haremos Más mal Que a ellos Y hacían Gran violencia Al varón Lot Y se acercaron Para romper La puerta Está terrible Lo que está pasando Aquí Entonces Los varones Alargaron la mano Y metieron A Lot En casa Con ellos Y cerraron La puerta Y miren Aquí esto Me fascina Lo que pasa Y a los hombres Que estaban A la puerta De la casa Hirieron Con ceguera Desde el menor Hasta el mayor Allá andan Los chiquillos También Los hirieron Con ceguera Y de manera Y de manera Que se fatigaban Buscando la puerta Oiga Mira nada más Que tan profundo Está este pecado Este espíritu Que traen Oiga si yo estoy Haciendo un pecado Un mal Y quedo ciego Pues señor Perdóname No puedo ver Estos ciegos Se fatigaban Buscando la puerta A un ciego Dígame Que no está Depravada La situación Y dijeron Los varones A Lot Tienes aquí Alguno más Hablando Los ángeles Ahora Le están Hablando A Lot Y luego Le hacen Una lista Hermanos Yernos Y tus hijos Y tus hijas Y todo Lo que tienes En la ciudad Sácalo De este lugar Porque vamos A destruir Este lugar Por cuanto El clamor Contra ellos Ha subido De punto Delante De Jehová Por tanto Jehová Nos ha enviado Para destruirlo Tienes a alguien Obviamente Lot tenía Otras hijas Casadas Según el pasaje Pero miren Entonces salió Lot Y habló A sus yernos Los que habían De tomar Sus hijas Y les dijo Levantaos Salí de este lugar Porque Jehová Va a destruir Esta ciudad Mas pareció A sus yernos Como que se burlaba Era un chiste Para ellos Como para muchos En estos días El evangelio La predica De la palabra El temor De Dios El arrepentimiento El acercarse A Dios Familiares nuestros Que aun viendo Lo que está sucediendo No se acercan A Dios Y peor aún Hermanos Que antes Que antes De la pandemia Estaban aquí Desconectándose Comenzando A mirar Para otros Rumbos Se les hace Una burla Un chiste Esto no es Un chiste Esto es Palabra de Dios Pero los yernos Allá estaban Sentadotes En sus sofases Jugando No se que Con sus aparatos O allí Haciendo No se que Y cuando Este Lot Viene Y dice Vamos Mira Estos ángeles Se les Lo mismo Que pasó Con los tiempos De Noé Se burlaban De Noé Y Pedro Nos dice Que en estos días Habrá hombres Burladores Y se están burlando Y saben No duele Los que se burlan Los que no conocen A Dios Saben lo que duele Que se burlen Los que una vez Aquí cantaban Una vez Aquí adoraban Una vez Aquí fueron Bautizados Y ahora se burlan Dígame si no es Un espíritu peligroso Entonces salió Lot Y habló a sus yernos Los que Bueno ya le dicen Y al rayar el alba Verso 15 Los ángeles Daban prisa A Lot Ahora en los próximos Versos Vamos a ver Que Lot Como muchos cristianos No tienen prisa Y como que la pandemia Los ha adormecido Un poquito más Si estoy hablando A un hermano De rancho Que puedes venir Pero no quieres No es que le tienen Miedo al virus Porque andas en el parque Andas en los restaurantes Andas en todo lado Pero cuando viene De la iglesia Le tienen miedo Al virus Yo respeto A los que no salen Yo respeto A los que se queden Si no yo Te respeto Pero al que Y luego te pones En Facebook Sinvergüenza Pero no Yo no quiero ir Al culto Me puedo enfermar Ahí Y en la Walnut No te enfermas Y en la Casco No te enfermas Iba a decir Discúlpenme Pero no ¿Por qué? Es que Es que se ha acabado La prisa Para algunos La pandemia Nos ha acercado Al Señor Gloria a Dios Pero para otros Se les ha terminado La urgencia De servir a Dios En estos últimos días No hay prisa Y por Usted le dice Date prisa A alguien ¿Qué? ¿Qué? Que está Demonstrando La falta de prisa A ver Un buen ejemplo Cualquier esposo Con su esposa Nos vamos En cinco minutos Usted sabe Que para una mujer Cinco minutos Quiere decir una hora ¿Verdad? Si no Apréndalo Al rayar el alba Los ángeles Daban prisa Diciendo Levántate Toma tu mujer Y tus dos hijas Que se hallan aquí Para que no Perezques En el castigo De la ciudad Y deteniéndose Él ¿No me creen? Verso 16 Oye Lot ¿Qué te pasa? Te están diciendo Los mismos ángeles A quien tú Adoraste A la puerta A la puerta De la ciudad Tú le preparaste Banquete Tú viste Que ellos Causaron Ceguera En esa banda De homosexuales ¿Qué estaba Haciendo Lot? ¿En dónde Se estaba Deteniendo? ¿Y tú Hermano En dónde Te estás Deteniendo? ¿Qué? ¿Qué cosa De la vida Es más importante Que tu salvación? Y deteniéndose Él Los varones Hacieron De su mano Oh hermano Algunos se van A salvar No porque ellos Quieren Sino porque Dios Hacieron De su mano Y de la mano De su mujer Y de las manos De sus dos hijas Según la misericordia De Jehová Para con él Y lo sacaron Y lo pusieron Fuera de la ciudad Y cuando lo hubieron Llevado fuera Dijeron Escapa Por tu vida No mires Tras ti Ni pares En toda esa llanura Escapa Al monte No sea Que perezcas Escapa Hermanos En estos días No estamos Para servirle A Dios Gateando No estamos Para servirle A Dios Ni caminando Estamos En el tiempo De escapar Aleluya Maranata 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 Es tiempo De correr A la oración Es tiempo De correr A los altares Es tiempo De correr Hermanos Oh que este mensaje Ponga una inyección Yo no sé En Colombia En Chile En España Yo no sé Donde está llegando Esta palabra Pero Dios Está queriendo Despertarte De ese adormecimiento En donde Te estás Deteniéndolo Y son los ángeles Los que tienen Prisa Y Lot No Pero se pone Peor Hermanos Porque suponiendo Todo lo que Hemos leído Lot Todavía quiere Negociar Pero Lot Les dijo Ya se están Acumulando Las nubes Que contienen Fuego Y azufre Ya se está Oscureciendo Allí Ya está Dios Por dar El orden Por aplastar Oprimir El botón Por decir La palabra Y Lot Todavía No Yo ruego Señores Míos Yo creo Los ángeles Están Hurry up Yo porque estoy Hablando inglés En las partes En las partes Importantes Yo no sé Apúrate Vamos No te detengas Y Lot Mira Wait a minute He aquí Ahora Hallado Vuestro siervo Gracias Vuestros ojos Y habéis Engrandecido Vuestra misericordia Que habéis Hecho conmigo Dándome Mi vida Gracias 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 Muchas Mas yo No podré Escapar Al monte No sea Que me alcance El mal Y muera Que Que No sé Qué decir Y para que A mí Se me acaben Las palabras Está serio Si yo estuviera Y Te están diciendo Que ya viene Que corre Y tú No quiero ir Para allá Quiero ir Para allá Y es lo que Estamos viviendo Ahora hermano La gente Está diciendo No me gusta Esa iglesia No me gusta Esa pastor No me gusta Ella No me gusta Acá Tú sálvate Tú sálvate He aquí Ahora esta ciudad Está cerca Para huir Allá La cual Es pequeña Dejadme escapar Ahora ya No es No es ella Pequeña No les estoy mintiendo Es pequeña Es Soar Quiere decir Soar Pequeña Y salvaré Mi vida Fíjense No salvará Dios No salvarán Ustedes Salvaré Mi vida Dios Todavía En las condiciones Poniéndose Los monios Es una frase Muy mexicana No sé si Los otros Poniéndose Los monios Pero lo que Yo he visto En mi vida Es que no son Los monios Los que te hacen Daño Son los demonios Andas poniéndote Los monios Y los demonios También Haciéndose Del rogar Yo te quiero Decir algo Yo te quiero Decir algo Los hermanos Que están conectados Hay gloria Los que se han conectado Y alguien te va A mandar eso Porque hasta uno En el espíritu Hay chismosos Alguien te va A mandar Este mensaje Yo te quiero Decir algo Tú no me haces Un favor A mí Ni a esta iglesia Al estar cerca De Dios El favor Que te haces Es para ti Es para ti Ahí estamos Chipileándonos Viene el fuego De Dios Y Él Y Él Cambiando De caminos Y aún así Los ángeles Lo dejan Hacerlo He aquí Ahora esta ciudad Esta pequeña Y le respondió Y le respondió Aquí he recibido También tu súplica Sobre esto O sea el ángel Todavía doblándose Y no destruiré La ciudad De que has Hablado Que quiere decir Que estaba En el plan De Dios Destruir Sodoma Gomorra Y a lo menos Soar Pero fíjense La misericordia De Dios Hermano Ok Yo te dije Para allá Te quieres ir Para allá Yo iba a destruir Esa ciudad Pero ahora Por ti No lo voy a hacer Y no es tanto Por ti Es por Abraham Que está intercediendo Por ti Mira muchacho Tú que andas En el mundo Tu abuelita Está intercediendo Por ti Y por eso No te han pasado Las cosas Que mereces Que te pasen Hermanos Ayúdame aquí Con un gloria a Dios O algo Porque se me va Echar encima Toda esta gente Yo ando bien Tengo cinco años De alcohólico Y viviendo Con dos muchachas Acá y otra acá Y a mí No me pasa nada Porque está Una viejita Ya empinada Orando por ti Por eso Y Abraham Estaba intercediendo Por Lot Y por eso La misericordia De Dios Lo alcanzó Y le dice Dios Yo iba a destruir Pero no lo voy a hacer Es lo que yo leo Aquí Aquí dice He aquí He recibido También tu súplica Sobre eso Y no destruiré La ciudad De que has hablado Como que estaba En el plan de Dios Y luego En el verso 22 Que le tienen Que decir Otra vez Date Prisa Oiga pues Que tiene Lot Hermanos Y esa Ese espíritu De De estar En coma Ambulantes Ese espíritu De pereza Y de Vas a ir al culto Pues no es Tan perezoso Que ni la S Puede decir No puede decir No sé No es Pues sabe No puede decir sabe Esa pereza Hermanos Es peligrosísima Pandemia O sin Pandemia Es peligrosísima Esa pereza Le tienen Que decir De nuevo Date Prisa Escápate Allá Porque nada Podré hacer Hasta que hayas Llegado allí Por eso fue llamado El nombre De la ciudad Soar Y el sol Salía sobre la tierra Cuando Lot Llegó a Soar O sea Ya están allí Entonces Jehová Hizo llover Sobre Sodoma Y Gomorra Sodoma Y sobre Gomorra Azufre Y fuego De parte de Jehová Desde los cielos El juicio Y la ira de Dios Muchas veces Se detiene Pero llega Cuando llega Porque llega Y destruyó Las ciudades Y toda aquella llanura Con todos los moradores Y aquellas ciudades Y el fruto De la tierra Y aquí está Lo que el Señor Dice miles años Después Acordaos De la mujer Entonces La mujer De Lot Miró atrás A espaldas De él Y se volvió Estatua de sal Espérate Espérate Como que A espaldas De él Es que Miró A las espaldas De Lot Porque Lot Venía atrás O miró A espaldas De Lot Miró hacia atrás En inglés Parece que dice Que ella Iba enfrente Y miró Detrás De Lot Pero haya sido Donde haya sido De todos modos Sucedió Lo que sucedió Y Ella mira Subió Ella mira Y destruyó La ciudad Entonces la mujer De Lot Miró atrás A espaldas De él Y se volvió Estatua De sal Pero No podemos Culpar Todo A la mujer De Lot Sus hijos Sus hijas Se habían juntado Estaban por casarse O casadas Con otros Perversos De Sodoma Dios no halló Ni cinco Justos En toda La ciudad Y esto Y pone Y pone Y pone su carpa Hacia Sodoma Pero no se da Cuenta Que va Creciendo Creciendo Y se va Acercando Más Parece que Lot No era Un líder Espiritual Déjenme Por un momento Por 60 segundos Hablar A los padres A los padres De familia A los abuelos A los esposos Tú eres El líder Espiritual Y parece ser Que ni la mujer De Lot Había ido Ni a una Reunión Casa Menos sus hijas No había Conexión Lot Conocía Abraham Pero la mujer De Lot Ni sus hijas Conocían Abraham Y menos A Dios Y cuando Tú hermano Mire en este mes Estamos en mes De oración Y que Lástima Si es La hermana O los hijos Diciendo Vamos a orar Que el padre Tome Su liderazgo Espiritual Vamos a orar A tal hora Lot Parece No hacía Eso Hay Cuatro cosas Para terminar Que necesitamos Saber acerca De la mujer De Lot La primera Es que Ella sabía Que venía El juicio Ella estaba allí Cuando los ángeles Hablaban con Abraham A ella La tomaron De la mano Los ángeles Ya leímos Nosotros También sabemos Lo que viene Hermanos No es tiempo De apartarnos De Dios Mirad Hermanos Que no haya Ninguno De vosotros Corazón Malo Para apartarse Del Dios Vivo Antes Exhortados Los unos A los otros Cada día Para que Ninguno De vosotros Endurezca Por causa Del pecado Nosotros Sabemos Lo que viene Y estoy Hablando Con hermanos Que están Desconectados Con Dios Otros No solo Desconectados Pero ya Participando En algunas Otras Cosas Ya Alejados Su enfoque Su mirada La tienen A otro Lugar Despierte Hermano La segunda Cosa Que debemos Saber Acer Que la Mujer Del otro Es que Ella sabía El camino A la salvación Ella sabía El camino El ángel Lo había Marcado El ángel Lo había Marcado Nosotros También Sabemos El camino La tercera Cosa Que los Ángeles La llevaban De la Mano Hermano La mujer Del Lot La llevaban Los ángeles De la Mano Y ni así La hizo Saben lo que Hacen los hermanos Cuando se Desconectan Con Dios Su primera Escusa Es Tengo Un mes Que no voy A la iglesia Antes de la Pandemia Eso si Es tan Sin Pandemia Ya tenían Un mes Sin venir Hermanos Sonríense Debajo Esas Máscaras Porque Me están Poniendo Muy Nervioso Y Nadie Me Habló Ni El pastor Me Llamó A mí No Me Extrañan A ella La llevaban Los ángeles De la Mano Y yo Conozco A miles Que los ángeles La palabra Las oraciones Y ni así Quieren Servir A Dios Por eso Dice El libro Hebreos Por tanto Es necesario Que con Más Diligencia Atendamos A las cosas Que hemos Oído No sea Que nos Deslicemos Porque si La palabra Dicha por Medio De los ángeles Fue firme Y toda Transgresión Y desobediencia Recibió Recibió Justa Retribución Como Escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande Habiendo Sido Primeramente Predicado Y confirmado Por los Que oyeron La llevaban De la mano Que tienes Tu hermano Tienes Hermanos Tienes Altar Tienes Pastores Tienes Pastores De casa Tienes Intercedores Tienes Gente Que te canta Y te toca Bueno ahora No te cantan Pero te tocan Tienes Todo Todo Y ni Aún así Como Lot Parece que Al Lot Lo iban Arrastrando Parece que Una parte Del corazón De Lot Estaba Todavía En Sodoma Tres o Cuatro veces En el pasaje Apúrate Date prisa Vámonos No hay alguien Más a quien Quiere salvar Cuidado Hermanos Cuando parte Nuestro corazón Estalla Con Dios Y deja Decirte Algo Hermano Hombre A lo mejor Si tú eres Bastante Fuerza Como para Hacerla De panzazos Saben Lo que es Eso De panzazos Verdad Como una Hermana Mía Que no Recibía As Ni Bes Ni Ses Recibía Des Y todavía Puedes Pasar Y decir Pasaste De panzazo Y Lot La hizo De panzazos Pero su esposa No Y a lo mejor Tú puedes Estar Sin 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 estar En Dios Pero a lo mejor Tu esposa Y tus hijos No ¿Cuál es la última Cosa que debemos Saber De la mujer De Lot Que ya estaba Ya estaba allí Ya estaba En la última Milla Ya habían Llegado A soar Ya Oiga hermano Si le serviste A Dios 25 años Pruebas Luchas Enfermedades Tentaciones Cánceres Tantas cosas Y pasaste Todas esas pruebas Tú crees Que ahora es tiempo De dejar a Dios Tú Tú crees Que en esta Última Mía Antes cantamos Ese himno Hablando De la última Mía Del camino Ya estamos Por llegar Ya estamos Por llegar Y muchos Ahora Aquí está La mujer De Lot Allá está Lot Y sus hijas ¿Qué sentirían Ellos Lot Y sus hijas Vente Vente mamá Vente ¿Qué estás? Pero no puedo Voltear por atrás Pero ahí está Y la mujer Con el rostro Mirando hacia atrás Dice que quedó Estatua de sal O sea el mismo Material que está En ese lugar Azufre Y sal Yo he estado allí Cerca del mar Muerto Pero yo quisiera Preguntarle A la mujer De Lot Algunas cosas Mujer Mujer de Lot Habiendo oído El mandato Del ángel No miréis Hacia atrás ¿Qué Te hizo Voltear Hacia atrás Tú sabes Fueron los gritos De tus amigas Al estar Torturados Quemándose Con el fuego ¿Qué querías Ver por última Vez Mujer de Lot ¿Qué es ¿Qué es Lo que Querías Ver O fue Una desobediencia Nada más Una rebeldía ¿Qué es Lo que Te está Apartando De Dios Y mujer De Lot Te tengo Otra pregunta Te paralizaste Instantáneamente Quedaste Así O comenzaste A sentir El parálisis En los dedos De los pies Y te fue Subiendo 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 Y mientras Se iba Subiendo Tú Y acá Vente Mamá Vente Mi hija Vente Mamá Vámonos No puedo Se entiezaron Sus tobillos Y le sube Por la cadera Por el cuerpo Y ahí Queda Yo no sé Pero como Pastor Si sé Que ningún Hermano Conectado A Dios Sirviéndole Con pruebas Con pruebas Faltas Luchas Y si También Con pecados Pero con un corazón Dispuesto a arrepentirse A renovarse A regenerarse A humillarse Delante de Dios Y si Señor Dame fuerza Para un día más Hoy amaneció Y tus misericordias Son nuevas A cada mañana Así como son Tus fidelidades Señor Soy humano Acuérdate Señor Y ahí vamos Caminando Y ni un hermano Que yo he conocido Estaba conectado El domingo Y el lunes Se levantó Y dijo Ya no quiero Servir a Dios No, no, no Empieza Poco A poquito Fallar acá No abrir La Biblia acá El pastor Llamó a oración En julio Y ya va Medio mes Y yo no he orado Ni cinco minutos Comienzan Con esas Con esa parálisis Muchas veces En las rodillas Mi última pregunta Para la mujer de Lot Mujer de Lot Tú tienes algo Que decirle A esta congregación Y a los miles Que están viendo Por las redes Si la mujer de Lot Nos pudiera Hablar Que creen Que nos dijera Y lo que Lo que me han Dicho a mí Si no miles Cientos De personas Niños Que yo presentí Aquí O allá O allá O allá Niños Que vinieron Con sus Comijitas Y sus Padres Todos Bien Vestidos Y después De la Dedicación De los Niños Toda la Familia Ir a Comer Y le Dijimos Señor Te Encomendamos Esta Criatura Pero algo Pasó Ahora Algunos De ellos Son Homosexuales Son Burladores De la Doctrina Apostólica Son Alcohólicos Son Perversos Niños Que pasaban A cantar Jovencitos Que yo Bauticé Que aconsejé O sea En mi Jornada En mi Trayectoria Han quedado Muchas Mujeres Del Lord Muchas Estatuas Tengo Amigos Pastores Que han Quedado Estatuas De sal Algún Que otro Obispo Que yo Conozco Mujer De lot Tienes Algo Que decirle A esta Congregación Yo Creo Que ella No nos Dijera Mucho Solo No Volte Hacia Atrás No vale La pena Y si tú Estás Paralizándote En tu vida Espiritual El consejo La advertencia De Cristo Es Acordaos Acordaos De la Mujer Del Lord Acuérdense Acuérdense ¿Saben Lo que Pasa Hermanos Diez Diez Quince Años Después Pasan Por aquí O por allá A saludar Pastor Se acuerda A mí ¿Eres? Sí Eres Mi esposa Mis hijos Sí ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Pues me casé Con ellas De otra religión Y pues Vamos allá Hermanos Hay áreas En los altares Aquí Si nos vamos A la Citrus Si yo me parara Allí En ese altar Y mirara Si nos vamos Al Civic Auditorium Por la Sierra Si nos vamos Al Kaiser High School Si nos vamos A la Slover No sé ¿Por qué Están En mi Corazón Donde recibió El Espíritu Santo Aquel hermano Donde recibió El Espíritu Donde habló En lenguas Por primera vez Aquella hermana Muchos de ellos Siguen adelante Caminando Escapando Pero muchos A quienes Yo puse mis manos Comenzaron a hablar En lenguas Porque Dios Los bautizó Están tiesos Con el torso Volteado Y la mirada Hacia Sodoma Y ahí quedó Y ahí se desapareció Estemos de pie Por favor Yo quisiera Hacer una oración Por aquellos Que están Medios Tiesos Aquellos Donde ya Ha empezado Ya ha empezado Y luego Arriba De todo eso Llega la pandemia No se imaginan La preocupación En mi corazón Que tengo Por muchísimos Hermanos Que Dios Nos ayude A llegar Hasta el final Y abrazar Los pies De Cristo Y decir Señor Con faltas Y luchas Muchas veces Quise Sentí Sentí Voltear Para atrás Pero no Lo hice Señor Y saben Que la mujer De Lot No hubo Remedio Pero tú Aún si Estás Tieso Allí Si hace Cinco Años Volteaste Hacia Atrás Si hace Diez Años Todavía Estamos En tiempo En la gracia Todavía Un toque De Dios Todavía Un toque De Dios Puede sanar Para que sigas Caminando Ya estamos Por llegar Ya estamos Por llegar Hermanos Aleluya Levantemos Las manos Al Señor Vamos Vamos Orar Por todos Aquellos Que están En Cierto Estado De Congelación Porque No cambies Esa Congelación Por Consagración En el Nombre De Jesucristo Aleluya No cambies No cambies No cambies Gracias.